Hola, voy a enseñaros cómo trabajar con Lightroom para mejorar el flujo de trabajo trabajando con lotes o trabajando con imágenes sincronizadas para poder ver las diferentes opciones que Lightroom nos presenta para poder trabajar del mismo modo con diferentes imágenes, sin tener que repetir los mismos trabajos. Para empezar, tenemos una colección, podría ser también una carpeta, en la cual tengo una serie de imágenes a las cuales ya he aplicado una serie de indicadores, en este caso las banderas. Recordad que se pueden seleccionar con la tecla P, por ejemplo, o también podríamos hacerlo indicándole en la barra de herramientas directamente con su símbolo. Podríamos seleccionar la foto que nos interesara y seleccionarle el valor de la bandera aceptada o rechazada. Una vez tenemos las imágenes ya marcadas, nos interesará poder coger solo las que nos interesa trabajar. Para ello, tenemos el filtro o la barra de filtro, que es la opción más interesante para localizar las fotografías que nos interesa trabajar. Si no la tenemos visible, cosa que puede suceder a menudo, podemos visualizarla con la tecla coma o bien en la opción Vista, Mostrar barra de filtros. Fijaos que siempre al lado siempre tenemos el atajo de teclado. En cualquiera de los casos, activamos y nos aparecerá la barra de filtros. De las tres opciones que tenemos, texto, atributo y metadatos, en este caso nos interesa atributo. Seleccionamos atributo y el valor que quiero filtrar, que quiero usar para seleccionar solo las fotografías que tengo seleccionadas, es la opción de bandera seleccionada. En este caso, marco las opciones que me interesan, solo en este caso la de bandera, y automáticamente Lightroom ya me muestra solo las imágenes que tienen la bandera seleccionada. Una vez tengo estas imágenes, puedo hacer otra selección si fuera necesario. En este caso, por ejemplo, quiero trabajar únicamente las fotografías que tengan estos valores, estas seis fotografías. Para poderlas separar del resto, puedo usar también otro método de filtrado. Si no me aparece, puedo marcarlo por clasificación o por etiqueta de color. En este caso vamos a usar etiqueta de color. Y podemos usarlo por el ratón, marcando, por ejemplo, estas que tengo seleccionadas con el color verde, o, en este caso voy a quitarle el filtro de color, o pulsarle el verde, o su atajo de teclado, el número 8. Fijaos que, para recordarlo, es muy fácil. Las estrellas equivalen a los primeros números del teclado numérico, o las teclas numéricas encima de las teclas de letras. Uno, una estrella, dos, tres, cuatro, cinco. Por lo tanto, los del uno al cinco serían las cinco primeras estrellas. Y a partir de aquí continuaríamos seis, siete, ocho, nueve con los colores. Y terminaríamos en nueve, ya que no existe la tecla de la diez. Y cero sería para eliminar cualquier valor de estrellas que tuviéramos, dejarlo a cero. En este caso, para no usar el ratón, mucho más rápido, uso el valor de la tecla, el número 8. Voy a usar el filtro. Es importante, además, que no confundáis la opción de filtro, que es la parte superior, con la opción de la barra de herramientas. Entonces, esto asigna valores a las imágenes, mientras que esto filtra las imágenes por estos valores, que no es lo mismo. Aquí abajo vuelvo a tener opciones de filtro para usarlo, pero os aconsejo usar el filtro superior. Es mucho más lógico, intuitivo, y además, si no nos acostumbramos a usarlo, podemos mezclar conceptos de clasificación por estrellas, banderas, color, junto con palabras clave, metadatos de imágenes, etc. En este caso, sencillamente, vamos a quedarnos con el valor de atributo y voy a seleccionar las que tengan bandera y sean de color verde. Con esto me quedo con solo las seis imágenes que me interesa trabajar. Me voy a revelar y pensad que lo que me interesa siempre es intentar agilizar y trabajar de la forma más fina posible, pero también de la forma más rápida, que no tenga que estar mucho tiempo procesando las imágenes con opciones que repito una y otra vez. Vamos a buscar una imagen que tenga un poco de todo, en este caso seleccionaremos esta, y vamos a ver el primer método para ajustar todas las fotografías. Uno de los métodos es seleccionar aquellos valores que quiero hacer sobre una de las fotos. En este caso voy a darle un poquito más de exposición, muy poco. Voy a tocar los blancos, los negros. Quiero resaltar los valores metálicos de las imágenes. Vamos a darle un poco de claridad, no mucho, solo un poquito para acentuar más el efecto. Ni intensidad ni saturación para mí no es necesario, en este caso. Y vamos a trabajar la curva de tonos. Vamos a resaltar los valores de las altas luces. Vamos a contrastar mucho esta imagen para conseguir el máximo impacto posible. Vale, fijaos que ahora las zonas de altas luces más altas están quemándose un poco. Puedo mirar de recuperarlo ligeramente. Y vamos a ver el antes y el después de la imagen. Tenía la imagen tal como estaba disparada. Ya le he dado un poco más de contraste, más fuerza a la imagen. No voy a tocar temas de encuadre, porque los encuadres cada imagen será distinta. Pero estos valores, genéricamente, me interesarán duplicarlos en todas las imágenes. Como ya lo tengo marcado en una imagen, ¿qué hago? Selecciono el resto de imágenes. Puedo hacer control y ir seleccionando las distintas imágenes en PC o comando en Mac. O seleccionando mayúsculas si son consecutivas. En este caso, haré hasta la primera con mayúsculas. Y la que me queda pendiente la selecciono con control PC o comando en Mac. Fijaos, no se nota mucho en Lightroom, pero hay una un poco más destacada que el resto. Que es la imagen maesa, que es la que estoy viendo en este caso. La que mandará sobre el resto. Las otras, el marco de la imagen, de las miniaturas, está un poco más oscuro. Es bastante sutil. A partir de aquí, fijaos que en la columna derecha, tengo un botón. Si tengo Lightroom 4 o 5, creo que en Lightroom 3 no lo tenía, si no recuerdo mal. No, creo que sí. 3, creo que sí. A partir del 3, creo que aparecía. 3, 4 y 5 creo que lo tienen. En cualquier caso, lo que nos interesa en este caso es dejarlo desactivado para que nos aparezca sincronizar. Recordemos, la que mande en este momento es la actual. Pulsamos el botón sincronizar con el resto de imágenes que me interesa aplicar ese valor seleccionadas. Y a partir de aquí me aparece una ventana que me va a permitir seleccionar qué valores quiero copiar de esta imagen. Y recordad qué valores hemos tocado. No hemos tocado color, pero sí hemos tocado valores de exposición, altas luces, sombras, etc. Pinceles no tenemos, por lo tanto desactivamos. Reducción de ruido tampoco. Versión del proceso sí, porque diferentes versiones del Iron podría cambiar la versión. Y los ajustes, por defecto, es recomendable siempre guardar la versión del proceso. Así nos lo podemos pasar de un programa a otro, sabiendo siempre qué características tienen esos ajustes. Entonces, aparte de lo que estamos viendo que hemos marcado de tono básico, activamos curva de tonos, que la hemos modificado, y claridad, que también la hemos tocado. Si hubiéramos añadido algún valor como reducción de ruido o enfoque, también sería recomendable seleccionarlo. Corrección de objetivo, etc. En este caso, solo me interesan estos cuatro puntos. Los selecciono y le digo sincronizar. De esta forma, ahora iréis viendo que van actualizando las miniaturas. Ya las tengo todas. De esta forma, cualquiera de las imágenes ya tiene los valores aplicados. Fijaos, sin sincronizar o con los valores sincronizados. Y eso en cualquiera de las imágenes. Esto me ahorra un montón de tiempo, pero realmente muchísimo. Si lo hago de una forma habitual. Evidentemente, habrán valores que cada fotografía van a ser distintos. Por ejemplo, el encuadre, si es necesario aplicar una modificación del valor de color, etc. Pero entonces, lo aplicaré solo a la o las fotografías que me interese. Este es uno de los métodos. Otro método. Vamos a buscar otro valor que me interese aplicarlo a todas las imágenes. Seleccionamos una imagen. En este caso, esta. Esta será la imagen principal. Y vamos a seleccionar el resto. Como son todas las de la tira de imágenes las que me interesa seleccionar. También puedo ir a editar y seleccionar todo. Control A o Comando A, si es PC o si es Mac. Las abierturas de teclado para poderlo hacer. Es lo mismo que decíamos antes de seleccionar una y después usar mayúsculas o Control o Comando para seleccionar el resto. Fijaos que esta es la que manda. Y en este caso, desde la versión, creo recordar, como os decía antes, de la versión 3, tenemos este interruptor. Vamos a pulsarlo en este momento. Y pulsamos Sincronización Automática. A partir de aquí, cuando nosotros... Perdón. No hace falta pulsarlo. Sencillamente activamos este botón. Y a partir de este momento, todo lo que yo haga en esta imagen será copiado al resto de imágenes. En este caso, vamos a modificar un poco el color. Fijaos que la imagen tiene unos valores de luz un poco fríos. Y vamos a darle un poco más de calidez. ¿Y qué más podemos hacerle a la imagen? Vamos a designar, por ejemplo, un poco más de enfoque. Aquí tenemos el truco de usar la tecla Alt mientras desplazamos para poder tener más precisión y tener más claro cómo estamos trabajando. Para esto ya os prepararé otro vídeo con más detalles sobre el mismo. Y vamos a ver si es necesario aplicar reducción de ruido o en qué valor. Vamos a aplicar un poquito. Suficiente. Y color. Vamos a eliminar. Como que estáis trabajando a una ISO muy baja, con poco que le aplique ya tendré suficiente. Aquí no veo que esté afectando. Ya lo tenemos preparado. ¿Queremos hacerlo con una cosa más? Pues continuamos haciéndolo. Queremos reencuardar. Desactivamos la sincronización automática y realizamos un encuadre que me interese. En este caso, vamos a hacerle un encuadre libre. Y ya tenemos la imagen encuadrada. Fijaos que este valor no me interesa copiarlo al resto. Lo vuelvo a activar y continuaría haciendo el valor que me interese. Vamos a hacer un cambio muy visual. Vamos a pasarlas a blanco y negro. Y podéis apreciar que todas las imágenes automáticamente están pasando a blanco y negro. Si este valor no me interese aplicarlo a todas, vuelvo a quitarlo, quito la sincronización automática y vuelvo a pasarlo a blanco y negro. Pero esta vez solo a esta fotografía. Mientras que a las demás las quiero mantener con sus valores de color original. En las del coche azul es muy visible, en la del coche blanco no es tan visible el efecto de color. Pero si nos fijamos en cualquier otra fotografía, vemos valores de color. Mientras que la imagen anterior la teníamos completamente en blanco y negro. Estas son algunas de las opciones para poder mejorar el flujo de trabajo con el programa. Y poder hacer los diferentes ajustes de forma rápida. Ya que cuando tenemos una sesión con 200 o 400 imágenes, clasificarlas, ordenarlas y editarlas es una tarea larga y tediosa. Por lo tanto, cuanto menos tengamos que repetir las mismas operaciones, mucho más ágil vamos a ser. Espero que os haya dado utilidad este vídeo. Gracias. Gracias.